¿Te has preguntado en algún momento cuál es el sistema operativo más utilizado? ¿Crees que hay un solo espacio en donde ese sistema operativo reina, existe y se despliega? Vamos a hablar de dos espacios distintos. Vamos a hablar de varios sistemas operativos. Imaginemos que ese círculo verde es la cantidad total de sistemas operativos que existen a nivel de hogar. Ese es el primer espacio en donde nos vamos a centrar ahora. Los hogares, las empresas, los lugares comunes que son frecuentados por nosotros todos los días. Todas esas máquinas están ahí dentro. ¿Cómo se completa ese círculo? ¿Cuántos sistemas operativos hay allí? ¿Cuál es mayoría? ¿Cuál se utiliza más? ¿Cuál se utiliza menos? Veámoslo. En primer lugar, tenemos un dato interesante. Esa es la cantidad que utiliza el sistema operativo más usado a nivel de hogares, empresas y lugares comunes. ¿Está bien? No estamos hablando de internet, no estamos hablando de cajeros automáticos. Estamos hablando de las computadoras que se pueden encontrar en un hogar promedio, un hogar común, una empresa típica, por ejemplo, un supermercado, no sé, una ferretería, muchas veces en un hospital. En un montón de lugares de acceso común, no restringido, ¿está? Que están al alcance de todos. Ese es el lugar que ocupa, o esa es la cantidad del total que ocupa el sistema operativo más usado. Vamos a dejar para el final, para el tema de saber qué sistema es. En primer lugar, tenemos a Linux, que ocupa un lugar más o menos así. Nosotros no vamos a entrar en detalles de cantidades, porque no hay forma de determinar el porcentaje exacto de sistemas operativos que existen y ordenarlos de mayor a menor o viceversa. ¿Por qué? Esto se hace de esta manera. Se le pide a muchas páginas web de acceso frecuente, por ejemplo, se le pide a YouTube, se le pide a Wikipedia, se le pide a un montón de páginas de ese estilo, donde la gente consulta mucha cosa, que tomen datos. Los datos son los siguientes. Desde dónde te conectas y qué sistema operativo utilizas, además del navegador web y otras cosas más. Donde se puede establecer que, entre Firefox y Chrome, cuál es el más utilizado, por ejemplo, o entre Windows, Linux y Mac, cuál es el sistema operativo más utilizado. Al decir más utilizado, se entiende que estas encuestas están basadas en la cantidad de usuarios con el mismo sistema operativo que ingresan a ciertas páginas web. No se le puede pedir a todas las páginas web que conforman Internet que registren eso. Porque muchas son blogs, muchas son páginas web privadas y demás, que no tienen ningún tipo de colaboración con este tipo de encuestas. Pero las encuestas las hace gente que está especializada en el tema y, además de eso, apunta a lugares de enorme tráfico de gente. No a mis blogs, por ejemplo, ni a mi canal de YouTube, sino a, como dije antes, Wikipedia, que es visitada por millones de personas por día en el mundo. Bien, Linux ocupa más o menos ese lugar. En realidad ocupa un lugar mayor, bastante mayor que ese, pero no mucho, no muy distinto a lo que está ahí. ¿Está bien? Un sistema operativo que ocupa un lugar similar o una cantidad similar es Mac. Mac en realidad debería ocupar un poquito menos y Linux un poquito más. Pero, para no entrar en apasionamientos de sacar la camiseta del hincha para afuera y todo lo demás, lo vamos a dejar más o menos así para que sea bien gráfico. Linux ocupa a nivel de hogares, por ejemplo, ese porcentaje o esa parte en relación al resto. Mac una parte muy similar. Mac una parte muy similar, el resto está compuesto por otros sistemas operativos diversos. Y, ¿cuál es el sistema operativo que está pintado en verde? Seguramente ya lo sabrás. Lo cual es muy distinto al segundo video que voy a hacer ahora y que lo voy a enganchar a este. Veámoslo. Es Windows. El sistema operativo mayoritario y en relación, como ves allí, que se utiliza a nivel de hogares, es Windows. ¿Por qué es una vieja historia que tiene que ver con DOS y que se remonta a fines de los años 70 y principios de los 80? Ah, por ahí. Fines de los 70, principios de los 80, más o menos, se remonta a toda esa historia que tiene que ver con por qué fue Windows, el sistema operativo que cobró popularidad y no otro. Pero tendríamos que ir a revisar la historia y demás. Además, lo que pretendí con este pequeño video es mostrarte cuál es el sistema operativo mayoritario a nivel de hogares. No te olvides de eso, a nivel de hogares. Cambiemos por un momento de idea, mirando ese mismo círculo vacío. Pensemos en Internet. Servidores, máquinas que procesan datos, máquinas que están tras un usuario y una contraseña, máquinas que están tras un servicio. Lugares en donde las grandes corporaciones y grandes empresas y también las medianas empresas almacenan su información y tienen que estar, la cual tiene que estar permanentemente siendo vigilada y ante ataques, ante intromisiones o ante intentos de intromisión. Información, información extremadamente vital y extremadamente delicada que tiene que ser resguardada. Estamos hablando de empresas como Facebook, como Instagram, como Microsoft, empresas como Google, empresas de ese tamaño, de esa potencia, de Wikipedia o Wikimedia, periódicos internacionales, estaciones de datos médicos, estaciones de censos, la banca, la banca a nivel internacional. Tiene que estar, todos esos datos tienen que estar protegidos y salvaguardados en lugares donde la seguridad ocupe un plano de extrema seriedad y profesionalismo. Servidores extremadamente robustos. Aquí no basta con tener a los servidores protegidos. Hay que tenerlos más que protegidos. Es más, hay que pasar la barrera virtual y llegar a la barrera física. Por ejemplo, un servidor muy bien construido, tras una puerta de difícil acceso y custodiada por guardias de seguridad. A ese tipo de seguridad me refiero. Seguridad tras una capa de seguridad, tras otra capa de seguridad, tras otra capa de seguridad, donde después, finalmente, encontramos un servidor con datos de extrema valía. Está bien, extremadamente valiosos. Imaginemos ahora que ese círculo vacío contiene a todas las máquinas conectadas a todos los servidores de Internet. Imaginemos, mejor dicho, para dejarlo más claro, que eso es Internet. ¿Qué sistema operativo le da vida a Internet? ¿Qué sistema operativo podemos quitar para que Internet caiga y no pueda existir? Veámoslo. Primero que nada, vamos a hacer espacio para los sistemas operativos. Y vamos a decir lo mismo. Ese es el tamaño ocupado por el sistema operativo mayoritario. No vamos a decir cuál es, simplemente vamos a decir el tamaño que ocupa. Vamos a ver a los sistemas operativos que están dentro de la parte faltante. En este caso, Windows es absoluta minoría. Esto es para las personas que piensan que Linux es minoría. En realidad, hay que pensar en dónde es minoría Linux y dónde es minoría Windows. Aquí, este es un gigante que está quedando en minoría en este momento. ¿Lo sabías? ¿Sabías que Windows ocupa ese lugar a nivel de servidores? Windows Server no es un sistema operativo que sea tomado en serio por gente que necesita realmente salvaguardar sus datos. Windows Server es utilizado por empresas de muy pequeño porte que necesitan compartir de forma ágil, veloz, rápida, datos entre sus funcionarios. O que necesitan hacer correr determinados servicios en esas máquinas y que, por tanto, un Windows Server, un sistema Windows Server, se monta con mucho más facilidad. Y su mantenimiento es mucho más, no sé cómo explicarlo, pero es mucho más común o está al alcance de cualquier técnico. Que no sucede lo mismo con las máquinas Linux, ¿verdad? Entonces, ese es el tamaño que ocupa Windows en este entorno, ¿está bien? En comparación con el sistema mayoritario. El siguiente sistema operativo que ocupa parte del espacio que todavía está vacío es FreeBSD, no es Mac. FreeBSD es un sistema utilizado como servidor, pero si lo comparamos con Windows, ocupa más o menos la misma parte. No se puede decir, volvemos a repetir, a ciencia cierta, cuál de los dos ocupa un poquito más de mercado, pero aproximadamente es esa la relación que hay entre Windows y FreeBSD en comparación con el sistema mayoritario. Estos dos sistemas operativos, Windows Server, porque no estamos hablando de Windows 10, Windows 8, ni Windows 7, ni ningún sistema parecido. Estamos hablando de un sistema operativo de Microsoft llamado Windows Server, que se actualiza cada 3 o 4 años y surge una nueva versión, por lo tanto. Es el sistema operativo que se usa en Internet de la mano de Microsoft. Un dato curioso, Microsoft no utiliza Windows Server para almacenar sus datos. Microsoft utiliza Linux. Google utiliza Linux. Facebook utiliza Linux. Instagram, WhatsApp utilizan Linux. Wikipedia utiliza Linux. Ahí está en comparación. Imagínate que todo ese globo, ese Internet, todo ese círculo de Internet, mira la gran cantidad de máquinas que utilizan Linux. Ahí está el sistema mayoritario a nivel de seguridad y a nivel de telecomunicación. Espero que te haya servido para sacarte dudas, para hacerte remover ideas y para mostrarte que hay otro lugar del cual no se habla tanto y, como decimos a veces, alguien lo tiene que decir. Bienvenido a mis clases, espero que te haya sido de mucha utilidad el video y seguiremos hablando de estos temas en el mismo canal. Fuerte abrazo.